En la mañana 23 minutos abordamos otros temas de actualidad porque las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina impulsan un plan para que los jóvenes estudien ciencias de forma temprana, la llamada educación STEM. Un desafío para Uruguay en su futuro sobre todo. De este tema vamos a hablar en esta mañana con el ingeniero Julio Fernández, Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Vice-Rector de ORT. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, buenos días. Me gustaría comenzar por el principio que es contarle a la gente, creo que todo el mundo no lo tiene claro, ¿qué es la educación STEM? Bueno, la sigla STEM es las iniciales en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Y la educación STEM es la formación en esa disciplina. Nosotros desde las academias pensamos que es un tema importante, primero porque el país que vamos a tener dentro de 25 años depende de lo que estemos enseñando hoy, de lo que logremos en la educación de hoy. Y además porque la educación STEM es importante, no solamente por sus aplicaciones y por la importancia que tiene para el desarrollo del país y para poder tener industrias más complejas, sino también porque es importante para la ciudadanía, para comprender un montón de temas que el ciudadano tiene que comprender y decidir todos los días. Y tiene además otros resultados personales porque ayuda a la curiosidad, a la investigación, a comprender los problemas, a tratar de basar las decisiones en la realidad y no en una verdad revelada o en lo que dice alguna persona de referencia. Entonces nos parece que es un tema muy importante para jerarquizar y por eso es que estamos tomando esta iniciativa. ¿Cómo incide en el desarrollo también de esas personas que lo inician a una edad temprana? ¿No? En eso del poder pensar, del poder razonar desde otro lugar, del poder descubrir y sobre todo ese interés que despierta en muchos, ¿no? Sí, ya José Pedro Varela en la educación del pueblo hace casi 150 años decía exactamente eso mismo, que el estudio de esta disciplina es importante para desarrollar la curiosidad, la capacidad de entender, la capacidad de comparar, de tener su propia opinión sobre las cosas basada en la realidad. ¿Se puede pensar, por ejemplo, en un paralelismo con lo que ha ocurrido a nivel del Plan Seibal, que se inició hace ya, se podría decir, unos 15 años prácticamente, tal vez un poquito más, y que al día de hoy genera olimpiadas de robótica, chicos que han ido a Estados Unidos a descubrir nuevos horizontes, muchos de ellos emigraron del país justamente por ese interés y esa vocación que se despertó? ¿Se podría hacer un paralelismo por ese lado? Sí, el Plan Seibal es una herramienta muy importante en esto que estamos examinando nosotros y las propuestas que queremos hacer. Yo siempre hago la comparación con el fútbol. En Uruguay tenemos buen fútbol no porque tengamos una genética especial ni nada por el estilo, sino porque cuando hay un joven que tiene talento para el fútbol es muy difícil que no termine en un equipo profesional y que entre en el canal de formación, entrenamiento que lleva hasta llegar a la práctica al mayor nivel. En cambio en las ciencias o en la matemática o en la tecnología o en las artes también pasa, esto no ocurre. Para que una persona joven se pueda desarrollar, tiene que invocar una familia que la apoye, algún profesor, algún docente que lo estimule, que lo desafíe y de esa manera irlo enfilando hacia esa dirección. Las probabilidades de desarrollar esos que extraen es mucho más difícil en ese camino. Exacto. Ustedes parten de un punto de partida que tiene que ver con un estado de situación, un informe que se ha elaborado. ¿Cómo estamos en Uruguay con respecto a eso? Bueno, nosotros, como usted dice, examinamos lo que ocurrió en Uruguay y lo comparamos con lo que se hace en una serie de países de referencia, Finlandia, Francia, India, Estados Unidos, por ejemplo. Y en todos esos países hay una coincidencia muy grande en lo que funciona y en lo que no funciona. Y algunas de las recomendaciones importantes son justamente convencer jóvenes con esto. Hay que buscar un tipo de enseñanza más activa, que no sea el profesor explicando algo en el pizarrón, sino planteando problemas y ayudando a los alumnos a resolverlos. Esos problemas tienen que ser relevantes para la persona que está allí sentada en el aula, ¿no? Tiene que ser algo del medio en que se encuentra. Hay otras recomendaciones, como, por ejemplo, aprovechar todas las oportunidades de articulación que se tenga con lo que hay en el medio. Si en un pueblo, por ejemplo, hay una industria, bueno, entonces esa industria es un elemento importante para tener en cuenta. En Uruguay, si tenemos, no sé, una sede local de línea, por ejemplo, también es un elemento importante para incorporar. O sea, articular, comenzar jóvenes y tener una enseñanza activa y basada en ejemplos y en proyectos. ¿Y dónde está el cuello de botella? Porque parece haber como unanimidad en que es necesario, es importante. ¿Dónde están los docentes que quizás no están formados con esa perspectiva? Falta de recursos, porque además estamos en un momento muy especial para hacer ese cambio que es la reforma educativa, ¿no? Sí, sí, exactamente. Primero, en Uruguay hay muchas cosas que están andando bien. Hay muchas iniciativas, en general paralelas al sistema formal, que andan bien. Las Olimpíadas de matemáticas, de física, por ejemplo, los clubes de ciencia. La dificultad que tiene es que esas posibilidades no llegan a todos los alumnos. Los clubes de ciencia no cubren a todo lo que es la enseñanza. Y además hay algunas cosas de los clubes de ciencia que no se enfocan realmente en los proyectos del tipo que estamos planteando, sino que apuntan a lo que se puede hacer con lo que tienen en ese lugar, en ese momento. Yo creo que esas iniciativas hay que potenciarlas, hay que articularlas, y hay que tratar todo como un ecosistema, ¿verdad? Como un conjunto. ¿La educación por competencia es fundamental para pensar desde este lugar? La educación por competencia nos parece que es un enfoque interesante porque se basa en lo que los alumnos pueden hacer cuando pasan por el sistema educativo y no tanto en lo que uno intentó enseñarles cuando pasaban por ahí. Entonces es un enfoque útil. En la transformación educativa hay otros aspectos importantes también. Se introduce el pensamiento computacional, que es una de las cosas que también ayuda a toda esta situación. Y hay otros elementos que nos parecen positivos. Hay mucha insistencia en la enseñanza activa, aunque quizás no está muy concretado, pero por lo menos es una dirección en la que se marca el movimiento que parece útil y coincide con lo que nosotros hemos relevado. ¿Y qué se requiere entonces? Entonces falta presupuesto, falta... Es un cambio. ¿Usted ven que está incluido en la reforma educativa o falta todavía profundizar más o herramientas más concretas para aplicar? En la reforma educativa lo que está marcado es una dirección de movimiento. Luego eso hay que concretarlo a través de formación de los docentes, recursos, evidentemente. Porque cambiar las cosas que uno hace siempre da trabajo. Y cambiar lo que uno hace como docente da todavía más trabajo, porque normalmente el docente está disperso, tiene que atender distintos grupos y no tiene tiempo para reflexionar o para replantear lo que hace. Entonces hay que apoyarlo mucho en esa dirección. Pero, claro, todo empieza por marcar una dirección y luego vendrán los recursos y las cosas concretas. Este es un trabajo de largo plazo y, por lo tanto, es importante comenzar lo antes posible, como decía un filósofo. Ahora, ¿es posible pensar en la educación tradicional que tenemos, esa del conocimiento, de esos ilustres, que repasamos tantas teorías a lo largo de la historia? Con las de competencia, ¿se pueden mezclar los dos? Porque también la crítica a alumnos resistentes a esta transformación educativa viene un poco por ese lado, porque se requiere de ese conocimiento. ¿Pueden convivir para, en definitiva, terminar haciendo una síntesis importante de cara a este tipo de educación? Desde luego que sí. Yo creo que no son cosas contrapuestas. Lo que estamos buscando acá es una mayor efectividad en lo que los alumnos aprenden al final. Y también hay otro elemento muy importante que es tratar de evitar el aburrimiento en las clases. A mí me parece que muchos de los problemas que tenemos en la educación hoy es porque los alumnos se aburren en la clase. Están acostumbrados a otro ritmo de las cosas. Tienen un montón de elementos de distracción. Quizás mucho más de lo que teníamos en mi época, cuando yo era joven. Sí, probablemente vinculado a la tecnología también, a la distracción. Vienen de la tecnología. Y ese ritmo. Por otro lado, la tecnología también abre un montón de oportunidades para hacer cosas nuevas que antes no se podían hacer. Y me parece que lo que falta es justamente poder poner todo eso junto y empujar en esa dirección. Hace algunos días, Robert Silva ponía un ejemplo que estaba dando clases en U2 y señalaba que él permitía tener los teléfonos y demás. Entonces, en un momento le dice, ¿pero qué está haciendo? Mirándose hablar. Le dice, no, estoy buscando la ley que dijo que iba a mencionar ahora, entonces ahí la tengo. Y claro, ¿y en realidad se puede incorporar la tecnología al aula y a los centros educativos como para potenciar un poco esa realidad? Sí, sí, exacto. A mí me parece que esas son cosas para usar a favor y no tratar de prohibirlas o limitarlas. Yo doy un curso y en el curso a menudo les pongo ejercicios a los alumnos. Los alumnos me dicen, pero me falta este dato. Digo, bueno, búscalo, tenés el teléfono ahí. ¿Cuál es la densidad, no sé, del clorobenzeno? Bueno, búscala, si no la tenés. Los alumnos van a vivir en un mundo donde esa es la forma natural de trabajar. No puede ser que les enseñemos como si estuviéramos todavía en el siglo XIX. Claro. Y a propósito de, bueno, justamente planificar con este concepto, ¿no? De cosas medibles, analizables. ¿Hay objetivos medibles ya puestos a corto, mediano y largo plazo en el tema del desarrollo de las STEMs en la educación? Lo pregunto también porque hay un dato de la realidad que son las matrículas de las diferentes carreras que están vinculadas a ciencia y tecnología que todavía son minoritarias, ¿no? Sí, es cierto. En el Uruguay, al nivel terciario, llega más o menos el 16% de la gente al área de tecnologías. Es un porcentaje menor de lo que ocurre en otras sociedades. También tiene que ver un poco con la estructura de la economía, ¿no? Si nosotros tenemos una estructura de la economía, está basada en sectores primarios donde no se requiere demasiada investigación o conocimiento, es lógico que la economía no tira en esa dirección, tira en otra dirección. Entonces, me parece que va todo junto. Es un esquema de cómo se plantea el desarrollo de nuestro país y qué podemos hacer para ayudar a que eso ocurra. Yo creo que eso es lo que le puedo comentar. ¿Y qué pasa con el otro lado de la balanza, que es las salidas laborales? A veces se despega, ¿no? Que uno estudia con mucho esfuerzo cierta carrera vinculada a la ciencia o a las tecnologías y quizá Uruguay no tiene tan desarrollada esa área y después o son sueldos bajos o termina siendo una tarea menos exigente que le genera aburrimiento, falta de estímulo, etc. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, nosotros en este momento hay sectores que están basados en la tecnología que la situación es la inversa de la que usted describe. Hay demanda de gente, están tratando de importar gente desde los países vecinos porque no alcanza con los que tenemos formados aquí. Y en general, cuando empieza la dinámica de un sector que está basado en el conocimiento, eso es lo que ocurre. Es lo que ocurre en otros países también. Claro que el desarrollo del sistema científico en Uruguay también es desparejo. Hay áreas donde hay mucha gente trabajando, hay áreas donde hay menos. Y claro, si uno piensa que el destino de la gente que estudia estas cosas va a ser el sistema académico, llega un momento que eso se satura. A mí hace como 20 años me decía Alberto Nieto, que era el decano de química en aquel momento, en la facultad ya tenemos 97% de doctores. ¿Qué voy a hacer con los doctores que se están graduando ahora? Claro, la respuesta es que si tú tienes un sector industrial que absorba eso, un sector de farma, un sector de química, de productos naturales, esa absorción ocurre naturalmente. Eso también ocasiona o llevaría a un cambio de mentalidad en el sistema educativo ya terciario. De que no pensemos solamente en que esa gente que formamos a nivel muy avanzado va a terminar dentro de nuestro propio sector, sino de ayudarlos a que busquen un camino por fuera de eso. Que eso incluye también la creación de empresas tecnológicas, que es algo que ha avanzado bastante en nuestro país en las últimas décadas y que también es un camino para ese desarrollo que necesitamos. Fernández, ya para cerrar, ustedes entregaron un proyecto a la ANEP que cuenta de seis puntos, ¿no? No, nosotros hasta ahora hicimos una primera etapa del trabajo que es el relevamiento y la comparación. Hicimos un informe preliminar ahora con algunas recomendaciones que hemos contrastado. Estamos todavía contrastando con diversos actores. Hemos hablado con el Ministerio de Educación, con la gente del Plan Ceibal, con la ANEP, muchísimo, sobre todo con el Centro de Formación en Educación y con otras personas que son referentes del sistema para contrastar estas recomendaciones. Que pasan un poco por el tema de reforzar los clubes de ciencia a nivel de todo el territorio nacional. ¿Tiene que ver también con que estos clubes de ciencia estén focalizados justamente en este tipo de STEM? ¿Qué más se le potencia? Mire, nosotros, para decirlo rápidamente, planteamos dos grandes objetivos. Uno es que la totalidad de los estudiantes terminen suficientemente educados en estas disciplinas para tener una buena formación para la ciudadanía y para comprender la cultura del tiempo en que vivimos. Y tenemos otro objetivo, que es no perder a la gente que tiene talento e interés por este tema. O sea, tratar de enfocarlos, ayudarlos, apoyarlos, porque con ese grupo es con que podemos desarrollar toda esta disciplina en el futuro y contribuir al desarrollo del país. Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y por poner sobre la mesa también este tema en discusión. Muy amable. Gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante poder jerarquizar esto ante la opinión pública, porque son temas importantes, pero de largo plazo. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el ingeniero Julio Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y vice-rector de la Universidad de Horto.